Música Muy buenas a todos gente, como están? Espero que se encuentren muy bien Me encuentro bastante contento de estar nuevamente con ustedes Más carreritas, más emociones, más copas de Mario Kart Wii Quiero darles las gracias a las personas que se pasan por el canal Dejan sus likes, dejan sus visitas Para mi eso es muy importante, sobre todo a las personas que se quedan Y dejan su suscripción Quiero mandar un saludito muy especial a Lulo98JR Alejandro Aguilar Mauricio Mendiola Sebastián Jiménez Valencia Y a David117 Que son las personas que recientemente dejaron su suscripción en el canal 1Gamer2.0 Agradecerles a todos ustedes Porque por ustedes es que yo hago esta clase de contenido Y nada pues Espero que la pasen bien y lo disfruten Que se pasen por acá Pues cada vez que estén aburriditos O quieran algo de entretenimiento Que ustedes hacen sus cosas Su rutina Sus tareas Sus trabajos La que tengan que hacer Si vas para el hotel pues vamos a continuar El Grand Prix Solo motos Me encantan las motos Y con Mario Kart Reñigue la moto de siempre Automática Y vamos a continuar con Copa Platano Después de Paratano me imagino que desbloquearán la de abajo de estrella O No sé si Habrá que hacerla de estrella Para desbloquear las otras cosas Tierra Sorbete De Nintendo 64 Game Boy Advance Playa Shy Guy De Nintendo DS Ciudad Delfino De Nintendo Gamecube Estadio Wild Witch La primera ya la conozco Es perrísima Esa pista es perrísima Porque son de Los pingüinillos Y esos son un poco Castrosos Pero vamos allá No, les van a subir Todos los niños Dejan así... ¡Santa María! ¡Hija! ¡Pero a su madre! ¡Vamos a ver! ¿Este viene a inventar más segundo? No sé... ¿Este fue la primera de mi... Un pitch? ¡Wow! ¡No! ¡Van a tomar un poco para cerrar la cueva! ¡¿Dónde?! ¡Uy! ¡Pero! ¡Vamos a pegar todo esto! ¡Vamos a pegar todo esto! ¡Vamos a pegar todo esto! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡No me han salido acelerado en ese momento! ¡Vamos a pegar todo esto! ¡Se me parece alguien pero no me sirve pero parece alguien de atrás! ¡Estoy llevando a ver! ¡Aquí no le pesa con el susto perro! Increíblemente vamos a equipar los primeros. Y aquí está ya la meta. Esta pista de Nintendo 64 es realmente perra, pero encima con el mando de Nintendo 64 es demasiado difícil continuar estas primas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde es? ¿Por qué levantó el control? Esa espesa. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Que duro que anda! ¡No! ¡Seguete! 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 ¡Excelente! ¡Untel lo dejo! ¡Se da profundo! ¡Estos íbate! ¡Seguete! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, Diosito lindo! ¡No! ¡No! Uy, pero me rellena Uy, no Pero que es esa violencia contra mi Uy Creo que tenía que golpear un personaje para pasarle la bomba Uy Se me ha olvidado decirles que el control fuera como no No Hay que tener el turbo ahí No, no gano ni el control Hay que tener el turbo ahí Bueno, pues entonces va a ser otro lado Bueno, gané cinco puntos por lo menos No perdí, pero tampoco gané Soy el primer montador de posición, pero tengo que ganar o ganar esta Si no me van a pasar por puntos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tomate con el todo donde Porque esa es la bomba que sale de los cajitos Hija de su madre Tengo que tomar el robot No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no